Tango Dicen que el tango te espera Dicen también que el tango es la música argentina Los tangos dicen que la luna va rodando por Callao Que 20 años no es nada Que Malena cantaba el tango Que primero hay que saber sufrir Que hay un paredón y un después Que el siglo XX fue un cambalache Cuántas verdades hecha poesía, canción En un reportaje ley que vos le debes a Francia La libertad ¿Te parece poco? La memoria colectiva es una cosa que uno tiene que incentivar Yo tuve un trompo azul Que fue mi hermano No sé si está acá mi querido Jean-Pierre Noé ¿Cuántas cosas dicen los tangos? Tal vez ahí, en esas letras bohemias, en esos tangos hay preguntas ¿Por qué somos así? ¿Por qué tan argentinos? ¿Qué tango te toca hoy? Que estaba ahí escondido y no lo habías cantado ¿Qué es lo que te toca? Hay ganas de llorar en esta tarde gris Hoy que vamos a hacer alguna picardía Sí, vamos a contar algunas cosas, ¿no? Sí, me llamó este chico con el que yo salía y me dice Bien, empezó en la casa a las 3 Él quiere escucharte Todos los taqueros hacen así Son finales boxísticos Voy a ir a ver a todos los cantores Los que dicen y cantan todos esos tangos Voy a viajar a París Descubrir por qué hay que después partir Y andar sin pensamiento Y por qué hay que volver con la frente machista Y le puse música al poema de Buenos Aires El que termina diciendo No, no suele el amor, sino el espanto Y la escuchó Borges Y les gustó mucho mi manera de cantar Qué canción, ¿no? Oh, hermoso Tomándonos algo acá frente al abasto Al mercado de abasto Yo nací acá Abasto era como Dios Para mí no hay un tango nuevo No hay un tango viejo Para mí el tango es un universo El bandoneo se apoya sobre un solo Sobre el corazón Y se toca con el deseo Ay, me encantó El tango me esperó Tangueando Pugliese, Pugliese, Pugliese Pugliese, Pugliese, Pugliese Pugliese, 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 P